Mujer ajena Mil barreras te apartan de mi Por amarte pago una condena No encuentro salida Tengo que sufrir Porque tu corazón tiene dueño Dime entonces que será de mi Sé que soy mujer comprometida Pero que hago si no soy feliz Y aunque mi corazón tenga dueño No puedo negar lo que siento por ti El hombre que dice ser mi esposo Lo que ha hecho es hacerme infeliz Ven conmigo y vamos a amarnos Que me importa a mi la sociedad Es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ya no sufras más Conmigo olvidarás las tristezas Porque amor del bueno Yo te voy a dar Sé que muchos van a criticarme Soy casada y tengo un hogar Lo siento pero es que ellos no saben De puertas para adentro Que puede pasar Y aunque hablen Siempre voy a amar Que de hoy en adelante Soy tuya y no más Ay Francisco Gómez Ay Francisco Gómez Que lindo es amar Claro Faraona Ven conmigo Ven conmigo y vamos a amarnos Que me importa a mi la sociedad Que me importa a mi la sociedad Es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ya no sufras más Conmigo olvidarás las tristezas Porque amor del bueno Yo te voy a dar Dirán que soy mujer traicionera Yo no voy a dejarte escapar Algo mágico pasó en mi vida Será tu sonrisa o tu forma de amar Hoy te quiero es a ti vida mía Y en tu corazón sé que te pasa igual No importa que la gente critique No suframos por el que dirá En el corazón no manda nadie Nos amamos ya no hay vuelta atrás Aunque nuestro amor sea imposible Ven conmigo y que hable los demás Música 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 Gracias por ver el video